Los partidos de oposición siguen sin hablarle a la ciudadanía. El fin de semana, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tuvieron sus congresos nacionales, pero si usted no se enteró es porque nada relevante ocurrió. Los partidos que viven de nuestros impuestos, lejos de hablarle a los ciudadanos, siguen hablándole a su muy reducida militancia. Es decir, todos les pagamos su fiesta para que los dirigentes reunieran a los suyos y salieran en medios de información, pero usted y a mí solo nos buscan para pedir nuestro voto. Por ejemplo, Marco Cortés, a pesar de encabezar el partido que es segunda fuerza en las cámaras y con más gubernaturas, sigue viendo por los intereses de su cúpula con una selección de candidatos opaca para las próximas elecciones al gobernador y con muchos jalones de orejas bajo el supuesto de que tienen que remar juntos, pero haciendo oídos sordos a las críticas internas y externas. Movimiento Ciudadano, que nuevamente eligió a Dante Delgado como dirigente nacional de Ciudadanos, solo tienen el nombre, pues por su conveniencia no se suman al bloque opositor y le dan sus votos en el Congreso a las iniciativas que el Ejecutivo Federal considera prioritarias. Sus gobernadores tampoco hacen un gran contrapeso para defender, por ejemplo, la división de poderes y van muy de la mano jugando en el equipo de Morena en lo municipal, estatal y federal. Sí nos damos cuenta, aunque canten y bailen el na-na-na-na-na. El PRD, que ahora nos pide perdón por el Pacto por México, parece que no se quiere ayudar ni dejarse ayudar. Conservó el registro por navegar de muertito y aunque la dirigencia nacional ha logrado mantener alineados a sus poquitos legisladores y ha sido consistente en sus votaciones, no conecta con los ciudadanos, no propone, su comunicación social es un desastre, sus logros son invisibles y aunque nos quieren venderlo de la refundación y ser socialdemócratas, con Jesús Zambrano por lo menos yo no veo ningún cambio. Y el PRI, ese PRI que en tribuna o en entrevistas dice que no dejará pasar lo que manda el presidente pero que por detrás se arregla y decide cambiar el sentido de su voto o ausentarse. En resumen, ninguno de los partidos políticos nacionales de oposición tienen una propuesta para 2024 y no me refiero a una figura que esté en la boleta, sino a todo un proyecto para crecer, generar empleos, garantizar una educación de calidad, seguridad y salud. Por eso, que no haya sorprendidos cuando en la elección presidencial el partido oficial vuelva a ganar. El mayor activo de cualquier político no es llenar el zócalo, es escuchar a los ciudadanos, pero a los ciudadanos de a pie, no a esos intentos de frentes llenos de cartuchos quemados y políticos reciclados. No nos busquen mañana para pedirnos el voto porque aunque muchos estemos hartos del gobierno y del presidente, sin una propuesta sólida, nos están condenando a otros 6 años de una supuesta transformación que no es más que destrucción. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.